Hola, Rosita Fresita. Aquí tienes tu banana split. Y listo. Y chicos, también importante. Quizás sea posible que no traiga a Tikuno el día de mañana. Yo creo que vaya a cambiar de tema. Porque para mí Tikuno me está resultando bastante difícil. ¿De acuerdo? Vale, flores para acomodar el... este... para adornar el camión. Sí, se oyen. Sí se oye. Vale, lado simple. Y el otro, ¿qué quiere? Un banana split. Con brownie, glaseo de... crema batida de piña y este de crema batida de vainilla. Otro banana split. Que raro, no viene otro, ¿no? Bueno. Es normal. Vale, este quiere banana split normal. Y este quiere banelado con corn pops y glaseo de... y glaseado. Crema batida de piña. Bueno, sí le voy a decir glaseado. Mejor ya. Si sigo glaseado, pues eso. Sí, yo creo que voy a traer otra cosa mañana un poco con el espal y el escudo porque yo creo que Articuno me está costando demasiado. Y es andar buscando y adivinar cuál es. Si quieren voy a hacer Articuno otro día pero de manera sorprendente, ¿de acuerdo? Huevos de Pascua y helado de no sé qué. Chocolate de qué. Bueno, sí, el laboratorio no lo voy a hacer. Yo siempre lo hago eso afuera de cámaras porque no me interesa tanto traer el laboratorio. ¿Helado de qué es? Helado de chocolate con helado de chocolate de cinco chocolates yo creo. Ah, me van a traer tres clientes. No, 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 no. Eso no es buena noticia. Eso no es buena noticia. ¿Dónde ves? Vale. Sí, yo creo que es helado de cinco chocolates ese. Porque no me parece ser un helado así de sencillo. Bueno, estos son huevitos de Pascua con Pops Brownies y Cexas. Vale, los dos quieren Banana Split uno con todo y uno así. Este quiere este, este quiere este, este quiere este y listo. Huevos de Pascua Banana Split Ah, viene otro. Bueno, este también quiere lo mismo. Nada más que este le va a poner este, este le va a poner este y aquí, aquí está. Tiendo un poco despistada, chicas, chicas, pero bueno. Ah, le puse ¡Eh! ¡Que se me va el corazón! ¡Que se me va el corazón! Ya está, justo a tiempo. ¡Hala! ¡Justo! Es una naranjita. ¡Es una de mis presi-mejores amigas!